¿Qué es la charla? Primero los preliminares, que siempre es importante abordarlos, no hay que dejarlos nunca de lado, pero aún así he metido una slide nueva porque, como veis, por problemas médicos he tenido que estar todo el día con esto encima y la charla, como lleva micro de aquí de Solapa, pues suena bastante bien. Bien, soy Gabriel Jiménez, llevo programando en el mundo laboral desde hace algo más de 13 años, ponía que era desarrollador full stack, es mentira, no hago frontend ya desde hace tiempo, así que lo hemos tachado. Generalmente me he dedicado más al backend, me considero arquitecto, ecosistema Java, JVM y derivados, pero con inquietudes en muchas cosas, siempre me ha gustado tocar todos los palos que he podido. DevOps, cloud, infra, redes, seguridad, lo que caiga. Me gusta intentar desmentir y remarco lo de intentar porque probablemente no lo consiga desmentir. Lo he aprendido de todo, maestro de nada. He estado en pocas empresas, he tenido pocos cambios, que en este sector no suele ser muy habitual. Estuve mucho tiempo en una primera empresa y ahora llevo cinco años con diferentes roles, he pasado por diferentes roles, pero me gusta seguir diciendo que soy arquitecto en Next Digital. Lo primero, muchas gracias a todos y a todas por venir y a la organización, que se me ha olvidado con todos los problemas iniciales. Primero vamos a hacer una pequeña encuesta, así a mano alzada, rápida. Me gustaría saber más o menos de la gente que ha venido, quién trabaja medio habitualmente con Kubernetes, ya sea como desarrollador, que sus aplicativos terminen allí, o sea DevOps que haga pipelines para eso, o gestione infra, o me da un poco igual. Entiendo que va a ser bastante. Casi todo el mundo, salvo mi pareja que ha venido a verme y no sabe de qué hablamos, pero bueno. De ahí, ¿cuánta gente utiliza Customize? Algo que está dentro, está Autodebos en QVCTL, en Kubernetes, antes estaba un poco fuera y demás. ¿Cuánta gente utiliza Customize? Pocos. ¿Cuánta gente utiliza Helm? Yo creo que algo más. ¿Vale? Y luego ya cuánta gente utiliza Flux, o vamos a poner algo CD, que igual es más conocido, o alguna otra herramienta similar. ¿Vale? Ya poca gente también. ¿Vale? Un poco un índice rápido de por dónde vamos a pasar. Vamos a hablar de GTOPS, o como yo defino que es GTOPS, o lo que yo considero que es GTOPS. Kubernetes, porque lo he puesto aquí, esta charla la he dado internamente en mi empresa y demás. Perdonad que no os mire mucho, porque estoy mirando aquí mi pantalla. Vamos a hablar ya un poco más de Flux, vamos a hacer una demo, cosas buenas que tiene y cosas malas que tiene, y sección de preguntas. GTOPS. GTOPS, pues bueno, es filosofía, no es una tecnología, no es un estándar, es como una evolución de DevOps, o yo lo defino así, que esto cada cual también lo puede definir mucho. Es útil intentar utilizar un repositorio o repositorios como fuente de la verdad, que sean nuestros repos los que gestionen, digan o almacenen el estado de todo lo que queremos tener. Generalmente, lo más utilizado, yo creo, lo que yo más suelo ver, suele ser la infraestructura y su configuración, es lo que más se ve, es la infraestructura como código, eso yo creo que es lo más visto en el mundo GTOPS, que es que todo nos quede configurado en un repo, y todo lo apliquemos a partir de un repo. Podríamos discutir si esta definición es buena o no, pero es la que yo voy a usar. La infra, podríamos pensar en Terraform, sobre todo, o en lo que sea, es lo que más vemos como GTOPS, pero los despliegues siempre quedan fuera o quedan medio dentro, pero para mí regular, y me parecía bastante interesante. Yo vengo del mundo de desarrollo realmente, y me encontré un cliente que tenía esto y me pareció la bomba, pero yo vengo del mundo del desarrollo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos dentro del mundo de GTOPS para infraestructura como código? Pues he puesto Terraform, yo creo que es la más utilizada, no sé realmente los porcentajes de uso, no lo he mirado, pero voy a considerarlo así, o por lo menos en mi alrededor, y otras herramientas que tenemos o que podríamos considerar dentro de infraestructura como código y configuración como código. Todo esto también sería discutible, y no soy experto ni mucho menos, ni la que más uso es Terraform, pero tampoco soy experto, ¿vale? Así que, si estoy diciendo algo mal, pues lo siento bastante. ¿Qué tenemos generalmente para hacer despliegues un poco más? Que dejemos en un repo realmente qué estamos desplegando, con qué versiones, con qué configuración de los despliegues, es decir, que no sean imperativos, que no sean yo lanzo yo o un pipeline lanza scripts para desplegar. He puesto Terraform porque mucha gente lo utiliza realmente para desplegar, aunque es una herramienta de infraestructura como código. Hay gente que utiliza el módulo de GEL para desplegar sus aplicaciones, sus charts, solo que no es una herramienta pensada para ello. Y está ArgoCD, que hace muchas cosas y entre ellas también nos despliega nuestros aplicativos. Y está Flux, o Flux, pero voy a decir Flux, lo siento por mi inglés, que para mí tiene algunas ventajas frente a Argo, no es que sea mejor, esto también como todo es discutible, pero bueno, muy rápido que es Kubernetes, lo usamos así casi todos los que estamos, entonces, por completitud lo he dejado, ¿no? Pues es como desplegamos generalmente nuestros sistemas distribuidos, nuestros contenedores. Bueno, mucho más, ¿no? Tiene el despliegue imperativo, supongo que mucha gente no lo utiliza, no creo que sea muy habitual hacer el QVCTL, Create y un Deployment, entiendo que no lo hacemos muy habitualmente más que para una prueba, no creo. Utilizamos el despliegue casi declarativo, utilizamos los manifiestos de un Deployment, no sé qué ejemplo he puesto ahí, un Namespace, creo, nosotros, como entendemos, aquí todos y todas de Kubernetes, pues de esto no vamos a hablar, pero sí un poco de esto que le falta. ¿Es declarativo? Sí, tenemos un manifiesto, ¿no? Que nos declara lo que queremos hacer, pero bueno, hay que aplicarlo, tenemos que hacer el QVCTL Apply, nosotros, generalmente no, desde un Pipeline, si lo hacemos medio bien, pero igualmente hay que seguir ejecutando esos comandos, ¿no? Bueno, he puesto un Deployment de ejemplo, pero bueno, esto es porque también hice la charla un poco para gente que sabía menos de Kubernetes. Lo que yo llamo problemas, no es que sean problemas, cosas que no me gustan del todo como se hacen, o cosas que nos generan que a mí me chirrían un poco, que es, pues muchas veces sí que tenemos que hacer, ya no tanto desde un Pipeline, editar un Deployment en caliente, subirle la memoria RAM, editarlo para subirle la memoria RAM, para cambiar algo, para cambiar una versión. Puede que lo hagamos también con scripting, pero no deja de ser alguien que imperativamente hace algo. Algo más típico como, bueno, estoy señalando ahí como si vierais, claro, obviamente no, como subir las réplicas, ¿no? Escalar o hacer operaciones. Bueno, pues no me gusta del todo que sea así tan imperativamente. Entonces, ¿qué problemas tenemos? No tenemos un histórico de esto. Si alguien ha subido la memoria RAM, no sabemos ni cuándo, ni quién, ni por qué, ni cosas así. ¿Podríamos intentar ver eventos de auditoría de Kubernetes? Es bastante rollo, ¿no? Entonces, no tenemos durabilidad de los cambios. Esto podríamos debatir qué significa durabilidad, pero bueno, sobre todo para mí no tenemos histórico. Es difícil repetir lo que hemos hecho. Queremos promocionar, cambiar un entorno completamente. ¿Se ha roto pre-prod? Tengo que crear otro pre-prod. Vale, bueno, a ver qué hemos estado haciendo, ¿no? Si tenemos los procesos muy bien definidos, igual lo conseguimos hacer. Pero bueno, que no es declarativo, que a mí es lo que me gusta. Y compartir también es un poco difícil, ¿no? Son los principales problemas. ¿Qué se suele hacer o qué se puede hacer? Los que venimos sobre todo del mundo de desarrollo, si nos hemos hecho un fichero de deployment, que a lo mejor lo tiene un pipeline, nuestra cabeza tiende, o yo creo que nuestra cabeza tiende a crear un repo con esos manifiestos, ¿no? Pues con mi equipo, con lo que sea, tengo un repo donde he ido subiendo mis manifiestos. Pero bueno, esto tiene muchos problemas. Si alguien ha cambiado los recursos, como la memoria RAM, como la CPU, como lo que sea, cuando lo ha cambiado de verdad, lo ha subido a ese repo, no tenemos 100% seguridad, ¿no? Aunque huele a buena práctica, pero no tenemos. Ciertos problemas yo llamaría, o cosas a gestionar, por eso lo he puesto con comillas, ¿vale? Cosas a discutir. Que muchos equipos tienen acceso de escritura, vamos, o pueden tener, dependiendo cómo lo hagamos, si mucha gente tiene que ser capaz de cambiar la memoria de un deployment, pues mucha gente tiene que tener permisos de escritura. Ya no de leer, de ver logs, etcétera, etcétera, sino de editar nuestros deployments. Y para mí algo que me pone bastante nervioso es que muchos pipelines pueden tener permisos de escritura en el clúster. Me podéis decir, y se puede hacer y demás, un pipeline más centralizado de despliegue, pero, bueno, es algo que no me termina de gustar, ¿no? O sea, entiendo más o menos, o sea, creo que entendéis un poco por dónde voy, ¿no? De las cosas que no me gustan. Para eso, pues hay una herramienta como Flux, una herramienta GTOPS, Open Source, justo para hacer esto, para hacer despliegues en Kubernetes. Está graduada por la Cloud Native Computing Foundation, ¿vale? Esto que Google se juntó con Linux Foundation y, bueno, no me sé mucho los detalles, y luego más empresas para promocionar y hacer buenos usos de computación en la nube, que justo ahora están teniendo su evento desde el miércoles o ayer hasta mañana, creo, en Ámsterdam. Nosotros estamos en Boadilla, yo creo que estamos mucho mejor nosotros. Salió como una primera versión ya hace bastante, solo que la idea era muy buena, mucha gente empezó a utilizarla, pero salieron muchos casos de uso que la herramienta no estaba completa para ello. Entonces, salió lo que se conoce como Flux 2. Cuando yo ahora hable de Flux, estoy hablando siempre de Flux 2, que está mejor diseñada por dentro, más flexible, más potente y demás. Estoy yendo un poco rápido para enseñar. ¿Cuál es el concepto? Pues realmente, tal como he presentado las slides, viene un poco a solventar lo que yo he considerado que Kubernetes tiene como problemas. Tiene muchas ventajas, muchos inconvenientes, lo que sea, pero lo que yo he considerado como problemas o que no me gusta, es el problema con los manifiestos, para mí. El concepto es muy sencillo, tener un repositorio, de verdad, donde ponemos esos manifiestos y nosotros ya nunca aplicamos nada. Tenemos una pequeña herramienta, que es Flux, que está leyendo ese repositorio y él es el encargado y él es el único que debería estar aplicando los cambios. El concepto es muy sencillo. No es nada, no es para mí como para... O sea, no es nada, nada, nada complejo. Luego tiene mucha configuración y qué pasa si falla, etcétera, etcétera, etcétera. Ya conseguimos eso que yo marcaba antes como problemas. Obviamente vengo a hablar de ello, entonces luego hablamos de los problemas de Flux, aún así. Ya tenemos esa durabilidad. Si alguien tiene que cambiar algo en el deployment, lo va a hacer cambiando un manifiesto en el repositorio y punto, va a hacer un push al repositorio y ya está. Flux se encarga de consolidarlo, sincronizarlo o reconciliarlo. Son términos que más o menos usaré. Y ya tenemos ese histórico, que es el que a mí tanto me preocupa, pensando como mente de desarrollador, que no tenía con qué le había pasado a mis despliegues. Y repetibilidad y compartición. Por ejemplo, imaginaos un... Si tenemos tres servicios en Kubernetes, es que nos da un poco igual, pero si tenemos 100 y hay que crear un nuevo entorno porque algo se nos ha roto, un disaster recovery o lo que sea, pues esto ayuda bastante, de verdad, con dos operaciones y capacidad de computación suficiente, otro clúster nuevo o lo que sea. Podemos recrear todo inmediatamente. Es muy extensible. Autos de voz soporta, además de los manifiestos normales de Kubernetes, los que más utilizamos, utiliza manifiestos de customize, lo que he dicho antes. A veces lo llamo customization, pero mezclo las dos palabras. También entiende... Manifiestos, no. También entiende charts de Helm, es decir, no tenemos por qué hacer imperativamente, que ya estaréis viendo que no me gusta hacer las cosas imperativas. No tenemos por qué instalar el chart de Helm como una release nosotros a mano, que qué pasa con el values que pasamos como parámetros, o los parámetros que utilicemos o el fichero. ¿Qué hacemos con eso? Tampoco tiene durabilidad, no tiene histórico. ¿Qué pasa con los secrets en Kubernetes? Esta es una buena pregunta y podríamos estar debatiendo aquí cada cual, cada equipo que usa Kubernetes que hace con sus secrets en Kubernetes y, bueno, tiene una integración por lo menos como mochila, no sé qué significan las siglas, pero, bueno, una herramienta para intentar darle una vuelta a los secrets porque por defecto los pones en base 64 y eso tampoco sabemos que no está muy allá. Y se pueden crear muchísimos addons y como los propios recursos de Kubernetes está pensado para poder ser extensible con los... mediante CRDs, Custom, Resort, Definition, o algo así, perdona. El caso es que el repositorio central donde ponemos nuestros manifiestos y se aplica en ese concepto, muy sencillo. Y ya el caso de uso que a mí me parece bastante útil que fue cuando dije en ese proyecto donde yo entré y lo estaba usando el cliente, es que teníamos, no sé deciros, pero del orden de 50, 60 microservicios o no me acuerdo el número y además los pipelines tardaban bastante en hacer toda la construcción, todos los tests, todas las imágenes de Docker, eran un Jenkins que tardaba bastante, que se petaba muchas veces. Entonces, toda la preparación, todos los pipelines los hacíamos una semana antes y al final se quedaba todo en pull requests de ese repositorio GTOPS. Entonces, se nos quedaban n pull requests en ese repositorio GTOPS preparadas, habían ejecutado los pipelines, habían pasado todos los tests, todo iba a ser una maravilla y el momento del pase de producción era solo, solo, aceptar pull requests con cierto orden que teníamos establecido y a mí eso me pareció e inmediatamente se aplicaban nuestros cambios en el clúster. Obviamente hay que controlar que todo esté funcionando bien, teníamos smoke test para comprobar que luego todo estaba bien, pero todo puede fallar igualmente y todo siempre falla, ya lo sabemos, pero el flujo, la idea a mí me gustaba mucho. Pequeño diagrama, tiene mucho flux en la documentación, creo que he puesto enlaces luego cuando comparta las slides, un pelín de cuál es la idea de cómo funciona, básicamente está leyendo fuentes, pues generalmente un reposito de OJIT aunque está configurado para, lo puedes poner también en un bucket S3, no sé muy bien qué te aporta, pero bueno, como se puede ir extendiendo. Eso que lo tenemos ejecutando dentro del clúster es un componente, un aplicativo que hemos instalado en el clúster, pues eso está hablando con el otro controlador, lo han llamado Customize Controller, que no me gusta el nombre porque está relacionado pero no es lo mismo del Customize que os he hablado antes, no sé por qué han elegido ese nombre, aquí me han matado, pero bueno, tendrá alguna razón, que no... que es el encargado de ir aplicando lo que tiene que aplicar, en el caso de Helm es un poquito especial, entonces lo tienen en un controlador aparte y realmente ya está, estará implementado por dentro como sea, super guay, tiene también un controlador de notificaciones para si ha hecho un despliegue y te envía una notificación a Slack o lo que quieras, eso ni lo voy a enseñar ni me preocupa. La instalación, muy rápida voy a enseñar cómo se instala y lo vamos a hacer en la demo, pero ahora mismo voy a enseñar las live y cuando haga la otra demo las junto. ¿Qué necesitamos? Lo primero, conexión a un clúster de Kubernetes, pues tendremos un kubeconfig, lo estoy instalando yo en local, tendré mi kubeconfig contra un clúster que tengo de ejemplo y un repositorio donde vamos a hacer nuestro repositorio GTOPS, lo tengo creado y lo tengo vacío, luego lo enseño en mi GitLab y siguiendo la documentación, pues básicamente con un comando, esto es comprobar, bajarme, instalarme el clean de Flux y comprobar que tengo las dependencias apropiadas y instalarlo con esto, con esto se instalan en el clúster las cosas necesarias y además nos sube, nos hace push al repositorio y sube ciertas cosas ya porque sus propios componentes él los alberga en el repositorio por si se quieren hacer modificaciones. Poco ese segundo punto porque para autenticarlo le puedo pasar primero una clave si no me la genera y lo vamos a hacer así. Alguien me diría y eso podría estar muy bien, oye, esto está muy bien pero lo estás instalando de manera imperativa y no te gusta. Bueno, pues por lo menos que va antes el huevo y la gallina aquí tuve que instalarlo de manera imperativa pero yo no lo hago porque no suelo usar Terraform para estas cosas pero con Terraform y con Helm lo podríamos instalar de manera declarativa y por lo menos hemos hecho el win-win. Nada, cuando nos lo instala lo vamos a ver todo de seguido, cuando nos lo sube al repositorio sus componentes internos por así decir, lo que él instala, él lo que hace es extender el catálogo de recursos de Kubernetes y nos crea unos nuevos controladores, etcétera, etcétera. no nos importa mucho internamente lo que nos crea, ya eso, alguien muy avanzado, pues igual sí, pero no en nuestro caso, pues lo pone aquí en este fichero, lo crea en el clúster, nos crea elementos, nos va a crear pods y los deja además referenciados en este fichero. ¿Veis cómo me timbla la mano, verdad? Esto es que estoy nervioso. Y luego nos crea un par de ficheros que esos sí que ya los pueden ser nuestros y los vamos a ver. A ver, ¿vale? Este es el que sincroniza el repositorio nuestro, podríamos tener más, que ahora hablamos un pelín de eso, ese sincroniza ese repositorio que voy a crear donde voy a poner mis manifiestos con, ahí es donde defino el repositorio. ¿Vale? Y estos son los ficheros, un segundo, ahora los vamos a ver. Este es el components, este que he dicho por dentro. Esto es mucho más largo, aquí utilizando, bueno, lo primero es un namespace, ¿vale? Todo esto es configurable, he puesto el comando más sencillo para instalar, se puede configurar muchísimas cosas, por defecto no os va a crear un namespace propio, pues lo pone ahí, él lo deja documentado, sigue sus propias buenas prácticas, faltaría más, y utilizando los custom resource definition de Kubernetes va creando nuevas cosas, ¿vale? Va creando nuevos recursos. No hay que tocarlo, lo pone bien ahí arriba, no lo toquéis, lo ha creado flux y no lo toques. Y aquí es donde con lo que yo le he pasado nos hace por lo menos en la primera definición de yo tengo un repositorio, esto es un repositorio, chequéalo cada minuto, chequéalo en la rama main, todo esto son valores por defecto y es la URL que me has pasado, que en la captura he puesto la del ejemplo anterior, no la que realmente vamos a hacer, pero bueno. Y luego dentro del repositorio se suele poner un path donde vamos a poner nuestro, no en la raíz, se podría poner en la raíz, pero como buena práctica no lo vamos a poner en la raíz, ¿por qué? por si quisiéramos poner aquí varios clústeres, si quisiéramos poner otros scripts de ayuda pero que no sean manifiestos, ¿vale? Bueno, y leed el repositorio de JIT, espero que se vea bien desde atrás, ¿vale? Y ahora vamos a hacerlo, vamos a esperar que el momento demo salga bien. Y empezamos mal. Vale. Voy a copiar el comando de instalación, aunque no lo voy a copiar de aquí, un segundo. Lo voy a copiar de aquí. Segundo, no importa si esto, aquí sí que voy a dar un poco de zoom, ¿vale? Y copio el comando de instalación que os he dicho, un repositorio que está vacío ahora mismo. ¿Está bien de zoom o le doy más? No, siempre está bien más, ¿no? No he hecho los comandos previos de comprobar que tengo la versión instalada y demás. Lo hice ayer, así que espero que esté bien. ¿Vale? Nos lo está instalando en nuestro clúster, podría enseñaros, ¿vale? Voy a hacer un momento. Como no le he pasado ninguna clave privada antes, me pasa una clave pública. Esta clave pública la voy a copiar en el repositorio. Esto lo podríamos haber hecho de muchas maneras. Primero pasarle nosotros una clave privada que ya tendríamos, hacerlo con usuario y contraseñas, normalmente no lo hacemos así. ¿No? Con usuario y contraseña. Esto lo voy a entrar a mi preferencias. No. Sí. Y voy a añadir como clave pública. La clave privada la tiene internamente Flux. ¿Vale? Así que no estoy enseñando nada complicado. Le pongo un nombre. Commit problemas técnicos. 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 Y la añado. ¿Vale? No he dado zoom que tampoco es importante. Aquí estamos. Le he dicho que ya la he añadido. ¿Vale? Voy a abrirme otra línea de terminal para tenerla debajo y enseñarlo. ¿Vale? Estoy viendo el tiempo. ¿Vale? ¿Qué tengo? ¿Vale? Sí. Me ha creado el namespace. Si nos ponemos dentro del namespace para no tener que estar escribiendo todo el rato y miramos los deployments, ¿vale? Pues nos ha creado los controladores de los charts de Helm, de Customize, de Notification y de Source. las cosas que nos dice que nos crea. ¿Vale? Además, nos vamos a clonar el repositorio para verlo un poco. Y lo he borrado de aquí. No lo he borrado de aquí, así que lo voy a borrar. Example. ¿Vale? Lo estoy clonando. En el momento demo por ahora va bien y me lo voy a añadir aquí para verlo aquí. Add Folder to Workspace. En el path que le... A ver, doy zoom. Lo que pasa es que... Sí, iba a decir, no se pone tampoco en el explorador, pero sí. Un poquito más, si queréis. La carpeta que he dicho que lo haga, clusters training01. Me ha creado una carpeta para él, para el sistema de Flux. Y ha puesto los dos ficheros que os he dicho. Esto, donde él crea su propio namespace y crea más componentes. Y aquí, donde me dice que va a estar escaneando este repositorio cada minuto. Se puede intentar hacer en vez de haciendo pulling por webhooks y demás que sea completamente reactivo, ¿no? Pero bueno, por defecto es así. O creo que se puede, nunca lo he hecho. Y esto, lo que va a estar mirando es, a partir de ese repositorio JIT, va a estar aplicando todos los cambios que tengan en el repositorio, va a estar aplicando todos los cambios nuevos que encuentre. Además, cada 10 minutos por defecto, aunque ahora para la demo lo vamos a bajar, por si lo probamos en la demo, él va a estar intentando reconciliar el estado. Yo he dicho que la idea es que nuestro repositorio diga el estado que queremos tener. Imaginad que nos ha dicho, tienes estos dos deployment y alguien a mano borra un deployment porque alguien a mano puede llegar y borrarlo. Lo que manda es el repositorio, así que él lo va a volver a recrear y eso lo va a estar comprobando cada tiempo que pongamos aquí. Todo esto tiene un montón de parametría y de configuración que no vamos a ver ahora mismo, pero eso, por si acaso, lo voy a hacer. ¿Qué voy a crear? Nuestra primera aplicación o un namespace. Dentro de aquí voy a crear una carpeta que la voy a llamar para seguir el ejemplo porque voy a hacer copy-paste para ir un poco más rápido. Bootcamp. Generalmente lo agrupo por namespace. Aquí podríamos discutir cómo organizamos nuestro repo y de hecho es una discusión bastante profunda. Voy a copiar este fichero que representa el namespace. Simplemente lo he copiado y que tiene nuestro manifiesto normal que haríamos un apply. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente subirlo. ¿Qué cambios tengo aquí? Esto que lo he cambiado para esta reconciliación sea más rápida. Lo importante es que voy a subir este namespace. Me voy a perdonar que voy a hacer el commit conjunto y no voy a poner mucho. Lo estoy subiendo y el otro está encargado de ejecutar. Si miramos los logs de... Un segundo, me voy a poner el namespace que... No. Porque todavía no está creado. Este pod estará haciendo cosas. No sé si justo ya lo habrá aplicado o no. Pero ahora, en principio, si esto no me deja mal y todo lo he puesto al repo que tenía que poner, en menos de un minuto, aunque esto lo podríamos coger con comillas, va a aplicarse y va a generar el namespace. Vamos a ir haciendo el siguiente cambio. Siguiente cambio mientras se va aplicando. Vamos a crear un deployment. Lo voy a ir creando mientras tanto, que va a ser dentro del namespace. Yo lo organizo así. Dentro del namespace pongo un fichero que representa el namespace. Estoy mirando el tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Una aplicación que la voy a llamar Kubernetes Bootcamp. En este Kubernetes Bootcamp se lo voy a poner un deployment. Lo voy a pegar y vamos a hablar un poco más de él. Es un poquito más grande, pero tampoco mucho. Como en principio aquí todos y todas somos de Kubernetes, salvo los que me han venido a ver por afinidad. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Le vamos a llamar así el Kubernetes Bootcamp al deployment. En el namespace Bootcamp que se está creando, ya se habrá creado probablemente. Ok, lo tenemos aquí. Se ha creado hace 33 segundos. Por aquí vemos las tráceas del propio Flux que se está ejecutando, leyendo el repositorio de GTOPS, aplicando los cambios nuevos que encuentra, ha hecho el apply del manifiesto y ahí lo tenemos. Ya tenemos nuestro namespace. Pues vamos a crear un deployment. ¿Qué imagen? Pues un contenedor que vamos a llamar así y es un contenedor que encontré por ahí que no tiene nada por dentro. No tiene casi nada. Una aplicación bastante vacía que tiene ahí Google. Pues lo vamos a subir y lo vamos a aplicar. Vale, esto lo dejo así y vamos a hacer QVCTL GetPots Bootcamp, ¿no? Así no tengo nada todavía. Vamos a hacerle un watch. Y entiendo que en algún momento si no me deja mal empezará a desplegarse. Bueno, suficiente. Podemos esperar para verlo en tiempo real en algún momento. Hay un comando para forzar la reconciliación pero no me acuerdo. ¿Vale? Ok, ahí está. Lo está leyendo, lo está aplicando, ha dicho, me han subido un nuevo manifiesto, perfecto, es un deployment, sigue un orden, Flux sigue un orden con cierto sentido, generalmente primero aplica namespace, luego secrets, luego config maps, luego no me sé el orden. Puedes hacer dependencias entre tus manifiestos, intentemos no hacer dependencias entre nuestros manifiestos, a ser posible, el orden de Flux de primeras es bueno. Ok, pues ya nos está desplegando nuestra aplicación. Ok, y el único que hace applies, el único que tiene acceso al clúster, yo tengo acceso al clúster porque lo estoy enseñando, el único que tiene acceso a clúster es el repositorio GTOPS. A mí esto, de verdad, parece que es una tontería, pero a mí esto me cambió la vida en los despliegues. Vamos a volver un momento. Sí que lo voy a matar un momento. Deployment, Kubernetes Bootcamp, namespace. Sí, ¿no? Creo que lo he hecho bien. Ahora pondrá Terminator, tiene un graceful bastante alto, entonces tarda un rato en terminar. Cuando vuelva a ejecutar la consolidación, yo lo he matado manualmente, pero mi repo que dice, el que manda es mi repo, que esa aplicación está ahí, yo en el repo no la he borrado, así que la volverá a levantar. Luego lo veremos, vamos a volver a la presentación. Y me levanto. Vale, hemos hecho el ejemplo básico, ¿vale? Que aquí es lo que voy contando, lo voy a pasar rápido, los ficheros que hemos generado, por ver un poco el path otra vez o el tree de lo que he generado dentro de mi cluster, que podría tener varios si quisiera, y podría tenerlo, estar gestionando con el mismo repo diferentes clusters. Dentro tengo esto, que en principio no lo voy a tocar, en principio, salvo parametrización del propio flux, como ese cada cuánto tiempo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Y aquí ya tengo cosas de los equipos de, o sea, de los aplicativos a desplegar generalmente, por tener cierta organización. Yo suelo hacer carpetas por namespace, donde defino el namespace, ¿no? En un propio fichero. A lo mejor, config map generales o compartidos, y luego carpetas más o menos o por aplicaciones o por grupos de aplicaciones que tengan sentido juntar, ¿no? Y luego los deployment, los números los suelo poner yo para que se me ordenen algo que para mí tenga sentido. No es, no significan nada para flux. Y tendría mi config map, mi service, mi, lo que quiera. ¿Vale? Hemos hecho el ejemplo básico. Vale. Esto, para mí de verdad, está muy, muy, muy bien. No está exento de problemas. O hay gente que a lo mejor ahora se está echando la mano a la cabeza de decir, pero vamos a ver, tienes 100 microservicios, tienes 100 carpetas en el repositorio, yetops. ¿Qué pasa con los entornos? Si alguien lo estaba pensando, ¿cómo hacemos los diferentes entornos? ¿Vale? Problemas, otra vez, o cosas a decidir o a pensar. Joder, qué estúpido, estaba mirando esa pantalla y tengo aquí dos, ¿verdad? Vale. Cosas a pensar. ¿Qué hacemos con los entornos? ¿Vale? Una propuesta o algo que podríamos hacer es tener diferentes carpetas dentro del mismo repositorio por entorno. como tener ese único repo que os he enseñado y ahí haber tenido una carpeta de QA, staging, pre-prod, prod, los entornos que tengamos en cada empresa o donde estemos trabajando. Bueno, tiene ciertas ventajas, está todo unido, está todo junto, pasar, promocionar cosas de un entorno a otro bastante sencillo, pero huele raro, ¿verdad? Tener juntas las cosas de diferentes entornos, no sé a vosotros, pero a mí me da, entre entornos pequeños o sencillos, no sé, DEP y QA, no sé, pero como prod, desde luego huele como raro, ¿no? Hay gente que lo hace. Lo he visto también en ramas separadas, mismo repo, ramas separadas. Bueno, intentamos, previene un poco los errores, ¿no? Imaginad que sin querer alguien vaya a escribir en ese repo y algo que pensaba que iba para DEP, uf, me he equivocado de carpeta y lo he subido a la carpeta de producción, ¿no? O algo así. ¿Por rama prevenimos un poco esos errores? Sí, prevenimos un poco, pero igualmente JIT no está pensado para gestionar permisos por ramas. El error lo podríamos seguir teniendo. Podemos tener ramas protegidas que solo se puede ir por pull request, ¿vale? Es una primera aproximación, o sea, ahí estaría bien. El otro día alguien me planteaba, por cierto, en carpetas, para prevenir escribir en carpetas, JIT no lo soporta, pero ya muchos proveedores de JIT soportan el fichero code owners, code owners, ¿no? Bueno, creo que es el fichero code owners, igual alguien sabe de lo que estoy hablando, JIT Hub, JIT Lab, Bitbucket, Jitea, creo que lo soportan, de tal manera que es configuración del hosting, no es algo estándar de JIT, ¿no? Pero te permite, luego te da error cuando haces push si alguien no permitido está tocando en esa carpeta. Vale, bueno, o ya un repo diferente por cada entorno o por lo menos por grupos de entornos, yo en el último cliente que lo he instalado ha sido así, tienen develop y qa y además es que el clúster es el mismo, o sea, es el mismo clúster para develop y para qa, ¿no? Y tienen un clúster para producción, pues hemos hecho dos repos separados. Igualmente podríamos seguir hablando aunque de la visibilidad, aunque a lo mejor no permitamos escribir tan fácilmente o obliguemos a hacer una pull request, de primera, si vamos a permitir tocar en el repositorio, aunque sea por pull request, vamos a estar permitiendo leer el repositorio. Entonces, imaginad muchos equipos de desarrollo en un cliente muy grande o en un producto muy grande, que es en un sistema muy grande, todos los equipos pueden estar viendo aunque sean los manifiestos de otros equipos. Pues eso en algunos sitios no se quiere. Ya no digo tocar, modificar, pero por lo menos lo están leyendo. Es decir, con esto de tener el repo, pues si tenemos un único repo, todos los equipos están viendo todos los proyectos de todo el mundo con su configuración y demás. Y dejo el tema de los secrets aún así aparte. Esto en Flux 1 creo que solo se podía hacer así, en Flux 2 por lo menos se podrían tener, o sea, es que la configuración es infinita, puede haber un repositorio por cada equipo o grupo de trabajo y se puede estar sincronizando todos y cada equipo solo ve el suyo, es decir, teniendo las herramientas podemos configurar un montón de cosas. No nos arregla o incluso nos empeora, fue lo primero que me hemos quedado a mí, el tema de los secrets. Si tenemos los secrets y no tenemos nada como Select Secrets o alguna herramienta Bitnami, etcétera, etcétera, para tener secretos o un Vault, cosas más enrevesadas de tener secrets, de primeras lo que nosotros estábamos proponiendo es meter secrets dentro de un repositorio, que es lo que le hemos dicho a los equipos de desarrollo que no hagan, que no pongan sus credenciales en sus ficheros de configuración. Ahora nosotros les estamos proponiendo que sus manifiestos de secrets los suban a un repositorio, ¿vale? Entonces hay cierto cortocircuito entre los antipatrones anteriores a los patrones nuevos. Entonces es como una primera, de hecho hay un cliente que sube sus secrets ahí tranquilamente en el repositorio que ve todo el mundo, no huele a muy buena idea. Pero Flux tiene una buena integración con Mozilla SOPS o como se diga SILET Operation no sé lo que es. De tal manera que nos permite, no lo enseña en la depo, podría haber puesto por lo menos unas slides. Nos permite que haya un repo separado que solo gestione, sigue siendo un repo, pero la idea es que un administrador con ciertos permisos gestiona un repo completamente separado en el que pones una clave privada de GPG que es con la que vas a hacer todo el entramado de SOPS, en Flux configura para que sincronice eso, lo voy a explicar muy rápido y le das la clave pública a todos tus equipos de desarrollo, no pasa nada por dar la clave pública y compartirla. Entonces ellos cifran sus secretos con esa clave pública, las suben como secrets al clúster de Kubernetes poniendo alguna cosita especial, Flux identifica que es un secret de SOPS especial y es capaz de coger la clave privada, descifrar la cifrada que han hecho el equipo de desarrollo, espero que más o menos se me entienda el flujo, no es el objetivo de esta slide, pero como lo puse no quería dejarlo así. Y Flux automáticamente lo va a descifrar y lo va a pasar al contenedor como lo hayamos hecho, si lo hemos montado pues así. O sea, que la tiene, no lo quería enseñar. Unos minutos para ejemplo, dos cosas que se suelen usar bastante en el caso de Customize pues para quien no lo haya visto que en general creo que no se ha levantado mucho la mano, lo que nos ayuda es intentar minimizar la duplicidad de manifiestos, pensad vuestra aplicación tiene 8 deployment, config map, service, etcétera, etcétera, cuando las, si los manifiestos los quieres guardar entre entornos vas a tener un copy paste de muchísimas líneas de código que son exactamente iguales, cambia el namespace, cambia valores de recursos de infra, memoria, CPU, etcétera, etcétera. Y, y bueno, o sea que cambian ciertas cosas pero hay muchas que son comunes. Customize nos ayuda un poco a eso. Es como otra vez otros manifiestos, tiene out of the box QVCTL en el que definimos nuestra aplicación, oye va a tener esto un copy map, un deployment, un service y todo lo que queramos. A todos estos ficheros además les aplicas a todos ellos esta anotación en vez de ir poniéndolo en todos. A todos ellos les pones esta label porque la voy a usar para algún selector, tool, customize y le podemos poner prefijos, etcétera, o lo que sea. Tenemos una carpeta base. Esta carpeta no la sincronizamos en el repo, no significa nada, la tenemos fuera de ese path que era clusters GTOPS 01, no sé cómo lo he llamado. Son la base de nuestra aplicación. Nuestra aplicación va a tener todo esto. La tenemos aquí, separada. ¿Qué vamos a hacer? Una carpeta overlay donde esta, carpeta overlay, ya es un despliegue dentro de nuestra ruta que Flux va a sincronizar en el que lo que hacemos es referencia, que la referencia es así, un poco feota, pero referenciamos a esa base. Esto es algo de Customize, no es de Flux. Referenciamos a esa base y le decimos, oye, además me pones un prefijo en todos los elementos, en todos los nombres y donde tienes la imagen, en la otra no puse tag, donde pones esta imagen le pisas con esta versión. ¿Vale? Y además añadimos una anotación más común. Lo que quiero decir es que esto Flux lo entiende, ¿vale? Que no tienen por qué ser manifiestos finales de Kubernetes. Flux los entiende, de tal manera nos ahorramos un poco muchísimos manifiestos. Manifiestos. Helm, que lo usa un poco más gente. No sé cómo voy de tiempo. Vale. Vale. ¿Cómo haríamos más o menos? Yo no lo utilizo muchísimo, pero lo básico más o menos. Busqué un, alguna aplicación bastante sencillita. Otra vez, imperativamente, nosotros, en local o con un pipeline, nos añadimos un repositorio de charts de Helm, nuestro gestor de paquetes de Kubernetes y lo podemos llamar así. Y hacemos un install, un upgrade, menos, menos install, lo que queramos, de ese chart. Ese chart, ¿qué hace? Pues nos define deployments, config map, etcétera, etcétera. Le podemos pasar parámetros para pisar y demás. No me gusta mucho Helm porque las plantillas quedan enormes, ¿no? No me gusta esa parametría que tiene. El caso es que esto lo hacemos imperativamente, ¿no? Pues, simplemente, lo entiende y de una manera que a mí me resulta, me parece útil. Igual, empecé a utilizar Helm porque me gusta cómo lo tiene definido Flux, ¿vale? Definimos nuestro repositorio de charts de Helm. Esto a quien no haya visto Helm pues le va a sonar raro, pero Flux nos propone definirlo así. Oye, está descaneando esto, no es un repositorio de GTOPS nuestro, simplemente es donde están estos charts definidos, como si lo hubiéramos hecho nosotros en nuestro comando imperativo. Y lo que vamos a crear es el concepto de release de Helm a partir de ese chart en la versión, vamos a suponer que aquí ponemos una versión exacta, la 6.3.5. ¿Esto qué va a hacer? va a ir a buscar el chat, va a buscar la versión 6.3.5 y nos va a generar lo que diga ese chart, un deployment, que es en este caso un pod y ya está, y un service creo y todo eso nos lo va a poner en el clúster. Además nos da algo, yo creo que puede ser útil con semantic version y los modificadores o como se llamen, además nos da un punto más de automatización si queremos. Este mayor o igual es que él, como está escaneando este repositorio de charts, cuando sale una nueva versión y se publica una nueva versión de este chart, automáticamente nos la despliega. Ventajas e inconvenientes, hay que tener cuidado, hay que saber lo que nos está haciendo, nos la va a estar desplegando cada vez que hay nuevo. En vez de eso podríamos poner 6.3.x y solo nos va a poner cuando haya un cambio en la última versión, etcétera, etcétera, lo que nos permite. Y hasta aquí, en mi reloj llevo 40 minutos. ¿Ok? Muchas gracias. He intentado un rápido porque quería enseñar varios casos de uso y porque estaba nervioso de narices. ¿Vale? Ahora viene el turno de preguntas, espero que no os hayáis quedado con esa cara y aún así tengo el repo final con los ejemplos finales también con Helm y con Customize. Creo, mis contactos de email personal de empresa por si alguien quiere contactarme y lo he copiado de Iván López que ha dado la charla de Spring Boot y he pedido a alguien por detrás que lo hiciera, un Google Forms anónimo, de hecho, no sé si está Iván aquí si no luego le abordaré y le pediré perdón porque creo que han copiado tal cual todas las preguntas exactamente iguales. ¿Vale? Quien quiera decirme si le ha gustado la charla, si no, críticas constructivas, por favor, no me insultéis, pero aunque sean críticas malas también me valen y está el enlace para quien no use QR si sea viejo como yo. Y hasta aquí, muchas gracias por venir. ¿Cómo gestiona Flux el tema de los PUS, por ejemplo? Si yo necesito desplegar un nuevo Stateful Set y necesita regenerarse, lo que yo estoy teniendo ahora problemas es que no me deja hacerlo ¿por qué? Porque tiene un PUS que es estático, que es inmutable, entonces no lo puedo generar. ¿Tenés idea cómo gestiona los errores? O si hay algún error o algo, intenta hacerlo de nuevo en veces. No, si hay errores lo intenta hacer en veces, te sale una traza de log en este controller, eso sí, y lo sigue intentando ejecutar y te viene el error, eso es así. Se puede configurar también qué hace, que te lleguen notificaciones y demás. Creo que se puede configurar que llegado a un punto lo descarte, lo descarte, porque algo me ha pasado en Flux 1, creo que en Flux 2 no. Hay cierto orden, no me acuerdo qué pasaba, pero sí que nos ha ocurrido que nos fallaba en un elemento y no continuaba por el resto, que creo que en Flux 2 es configurable, me pillas un poco si es así, pero eso nos pasó, falló en algo que además era trivial, tonto, que no afectaba a casi nadie y no nos desplegó otras cosas. Creo que en Flux 2 eso no lo hacen así. Es lo típico, pero me refiero más a los pvc, no sé si sabes, si no, bueno, nada, no hay problema, pero como que yo los tengo que borrar y regenerar y desplegarlo de nuevo. Entonces, como yo no tengo acceso al clúster, porque no debería, porque Flux se encarga de todo, no sabemos si se puede configurar algo para que se borre o algo por el estilo. No lo sé seguro, porque lo poco que he hecho con Flux y pvc ha sido como, claro, ha sido, funciona, o sea, si pongo un manifiesto de un pvc, funciona, sí, funciona, Flux lo entiende, lo soporta, no me he encontrado casos de uso difíciles con eso. Claro, no, es que nada, una base de datos o algo que le tengo que subir la cantidad, el volumen y ahí ya no, ya peta, para mí, por lo menos, como lo tengo implementado. Pero bueno, no importa, gracias. Era difícil, o sea. Hola, buenas. Usando el entorno de Azure, si observas, Azure proporciona, digamos, Azure Bylines y tiene una buena integración con los chars de Help. Mi pregunta va sobre las opciones de GitOps que tiene Azure DevOps. ¿Merece la pena instalar, digamos, este tipo de nuevos componentes en un ecosistema o emplear las opciones de GitOps que vienen por defecto con Azure? Pregunta difícil de, ¿prece la pena instalártelo tú, usar el gestionado? Casi me parece como más estratégica de la compañía de qué prefiera o no. Al menos, digamos, tu opinión. Ya. Mi opinión, yo prefiero instalarlo y gestionarlo, pero es una opinión bastante particular. Me gusta tener bastante control de lo que está haciendo el clúster y en Azure DevOps, aunque creo que ha mejorado bastante, algunos de los servicios me ponen muy nervioso que solo puedo configurar cosas con clics y eso me pone bastante nervioso. Sé que tiene, de hecho, el soporte, no sé cómo lo llaman, pero por debajo ellos utilizan Flux. Pero no lo he usado. De hecho, en el último cliente que lo hemos instalado, nosotros dijimos, nosotros os proponemos y porque tenemos más control, instalaros Flux y ellos tienen su clúster de Kubernetes en Azure, pero no hemos usado el de Azure DevOps. Otra pregunta que no puedo responder. Muchas gracias. Bueno, quizás tenemos tiempo para una última pregunta. Hacedme una que sepa responder los de aquí antes, por favor. La mía seguro que sabes. Si te he entendido bien, entonces el flujo, digamos que yo como programador genero una nueva imagen o un pipeline me compila la aplicación y me lo sube a mi repositorio la nueva imagen, entonces me tengo que ir a este otro repositorio, editar ese tag nuevo, supongo que con una pull request, alguna cosa así, hacer commit en ese git, en este otro repo, y entonces el flujo lo ve y es cuando lo despliega. Sí, generalmente desde un pipeline más que a mano, generalmente esto lo haremos desde un pipeline, pero cuando nosotros queremos hacer un despliegue, vamos a suponer incluso despliegue continuo del todo, pues cuando estamos subiendo a nuestra rama de despliegue continuo, por ejemplo, develop, se van a ejecutar todos nuestros test, test, etcétera, etcétera, se va a generar nuestra imagen de contenedor, nuestra imagen de Docker, que la vamos a subir y lo que vamos a hacer es modificar desde ese pipeline nuestro repositorio para decir, he publicado una nueva imagen de Docker y en el repositorio, en el fichero de mi manifiesto donde esté, voy a crear o modificar el fichero de deployment donde le voy a poner la nueva imagen, todo generalmente desde el mismo pipeline. Ah, vale, vale. O sea, el otro pipeline, yo estoy usando GitHub Actions, entonces entiendo que un repositorio, un GitHub Actions, modificaría otro repo con esa imagen. Sí, sí, esa sería la idea. Supongo que estamos en desarrollo, que estoy haciendo imágenes ahí porque soy muy inútil cada dos por tres, entonces lo que estoy haciendo en el otro repo si entiendo bien es commit, como yo soy muy inútil cada cinco minutos estoy subiendo una nueva. Sí, estás haciendo despliegue continuo, sí. En ese repo se acaban creando commit para aburrir, ¿no? Sí, estás haciendo despliegue continuo, sí, desde luego. Y esto ya es... No es problema, me refiero, eso no lo ven mal. Nos toca lidiar con eso así, ¿no? A ver, en tu premisa has dicho que soy muy malo y estoy haciendo muchas imágenes y muchos cómics. Igual es ahí donde trabajaría, ¿no? Pero como tal, como tal, como tal, como tal, no lo veo problema técnico, ¿no? No veo problema, no veo fallo. En el workflow no veo fallo. Si es un caso de uso de tu equipo o lo que sea, no por malo ya al margen de las bromas, sino porque se generan muchas cosas, porque lo habéis decidido así, porque volcáis a Develof siempre. Como decía Iván antes, yo no, nadie ha venido a juzgar, ¿no? Quizás es buena práctica, se pueden programar que las cosas sean en base a un cron, no sea con cada cambio, sino que a lo mejor sea por las noches. O sea, ya, pero esto ya no es tanto técnico de flux, sino viene un poco más, realmente, cómo hacemos nuestros pipelines. Sí, 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 no, entiendo que no es de flux, era un poco que me orientara. Pero es así, es así. Si monto esto, me enfrentaría a esa situación y tendríamos que aplicar un poco con lo que dicen, no todos los pipelines tienen que desplegar, ¿no? Sí. Entiendo, entiendo. ¡Gracias! 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 Gracias.